La Asamblea Nacional de Nicaragua autorizó ese miércoles el traslado de las funciones y atribuciones del Instituto Nacional Forestal INAFOR al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Marena, en medio de un plan de compactación del Estado. Esa es la segunda entidad que absorbe el Marena en mes y medio. La primera fue la Secretaría del Cambio Climático de la Presidencia de la República el pasado 4 de septiembre. La diferencia es que el traslado de funciones de la Secretaría de Cambio Climático al Marena fue vía decreto presidencial y la INAFOR fue a través de una reforma a la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales propuesta por Daniel Ortega. Todas las atribuciones, funciones y competencias del Instituto Nacional Forestal serán ejercidas por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, se lee en la reforma. Con esa enmienda son objetivos particulares ahora del Marena, la prevención, regulación y control de cualquiera de las causas o actividades que originen deterioro del medio ambiente y contaminación de los ecosistemas, así como la administración, el monitoreo y control de los recursos forestales. Además, por Ministerio de Ley, todos los activos del INAFOR pasan a ser parte de los bienes del dominio público del Estado. Desde el pasado 7 de agosto, el régimen sandinista ordenó el congelamiento de todas las plazas vacantes y la suspensión de nuevas contrataciones de personal en todos los poderes del Estado, días después de que anunciaran un plan de austeridad en el gasto y la gestión pública. La ministra de Salud de Nicaragua, Marta Verónica Reyes Álvarez, renunció a su cargo, con lo que suman cinco los ministros y viceministros que han dimitido en los últimos cuatro meses, informó este miércoles en Managua el diario oficial La Gaceta. A través de un acuerdo presidencial, Daniel Ortega aceptó la renuncia de Reyes Álvarez en el cargo de titular del Ministerio de Salud, para el que fue nombrado el 31 de marzo de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19. De momento, Ortega, que se encuentra en el poder desde enero de 2007, no ha nombrado a un nuevo titular del Ministerio de Salud, por lo que esa cartera queda vacante. Reyes Álvarez reemplazó a Carolina Dávila, que fue destituida en medio de la pandemia de COVID-19 y que luego fue nombrada asesora presidencial para temas de salud. Dávila, a su vez, había sustituido a Sonia Castro luego de que fuera objeto de sanciones internacionales por violaciones significativas de los derechos humanos. Al igual que Dávila, Castro pasó a formar parte del equipo de asesores presidenciales en temas de salud. La dimisión de la ministra de Salud se suma a la renuncia el pasado 7 de agosto del ministro agropecuario Bosco Castillo Cruz y de la viceministra Ivania del Carmen León Rivas, también a la de la ministra de la mujer Tamara Vanessa Martínez, quien renunció el 29 de julio, y a la del ministro de Hacienda y Crédito Público Ivana Costa el pasado 20 de junio. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva vetó el ingreso de los regímenes de Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela al bloque de los BRICS. Según el medio brasileño TV Globo, el gobierno de Brasil ejerció presión política para que ambos países no fueran incluidos en la lista de posibles nuevos miembros. En abril de ese año, el régimen sandinista solicitó formalmente ingresar a este grupo, expresando su deseo de fortalecer las relaciones de intercambio y también políticas. Para el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA Arturo Macfield, el rechazo fue una humillación total al régimen de Ortega Murillo. Por su parte, el analista político Félix Maradiaga expresó a 100% noticias que la presión ejercida por Brasil debe entenderse como parte de una estrategia más amplia y pragmática para fortalecer la legitimidad y el peso económico del BRICS, y no como una revancha personal de Lula da Silva. Brasil, como miembro fundador de los BRICS, vetó a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela, le dijo no. Es una dulce venganza de Lula tras las humillaciones de la dictadura de Nicaragua y los insultos, sobre todo emitidos por Ortega. Ortega está acostumbrado a insultar, a humillar y a salirse con la suya, pero Lula le respondió de una forma muy sutil, pero a la vez contundente, dejándolo fuera de los BRICS. Fueron humillados, regresan con las manos vacías y el rabo entre las piernas. No fueron a hacer nada a la cumbre de los BRICS. Fueron a ser humillados, fueron ignorados y no fueron considerados dentro de los grandes actores de la escena mundial, como India, como Brasil, como el mismo Rusia y China. Entonces, ahí hubo un golpe contundente a la dictadura de Nicaragua, que se cree algo siendo nada en la escena internacional. La espera acabó. Las mejores promos en tus smartphones favoritos ya se terminaron de cocinar y quedaron en su punto. Aprovecha el nuevo punto rojo de Claro, lleva tus smartphones Samsung, Honor o Motorola favoritos y recibe hasta 40% de descuento. Visita tu centro de atención al cliente más cercano y aprovecha los super descuentos del nuevo punto rojo. ¡Claro que sí! El premio Cervantes 2017, escritor y político nicaragüense Sergio Ramírez, dijo que se siente muy seguro de que la inteligencia artificial nunca va a ser capaz de sustituir a la lengua literaria y que no hay que tener miedo a esa herramienta. El premio Cervantes 2017, escritor y político nicaragüense Sergio Ramírez, dijo que se siente muy seguro de que la inteligencia artificial nunca va a ser capaz de sustituir a la lengua literaria y que no hay que tener miedo a esa herramienta. En América Latina, en Hispanoamérica, el español se expande con un enorme ímpetu hacia el norte. En los Estados Unidos hay ya la segunda lengua que se habla, por otro lado, millones de panahablantes más que por los Estados Unidos. Y bueno, una de las grandes ventajas que tiene el español es que tiene una gran unidad en la diversidad. Y hablamos en español, de acuerdo con cada región, en el Río de la Plata, en San Antonio de Texas, en la península, en Centroamérica, en el Caribe, cada uno con sus propios matices, y eso ayuda a enriquecerlo. Hoy en día, en lugar de una Real Academia Española, tenemos una asociación de academias de la lengua que tiene que vivir registrando miles de términos nuevos, que antes se llamaba americanismo, que hoy entran con derechos propios en los diccionarios oficiales. Porque no solo el español como lengua, primera lengua, sino también como una lengua que se usa como instrumento de comunicación. Por supuesto que tenemos la desventaja de que la tecnología no se produce en español, se produce en inglés. Y eso hace que muchos términos no sean tan fuertes o no sean fuertes en español, porque es lógico que la lengua que genera la tecnología genera los términos para llamarla. La tecnología artificial tiene la ventaja de que apela a todas las lenguas, porque hay 300, 400 idiomas a los cuales es accesible la inteligencia artificial. Creo que este es un instrumento de la civilización al que no hay que tenerle miedo. Las grandes invenciones siempre transforman a la sociedad. Yo como escritor me siento muy seguro que la inteligencia artificial nunca va a ser capaz de sustituir la lengua literaria. Va a sustituir la lengua técnica, obviamente, las traducciones técnicas, pero no la lengua literaria creativa. En ese sentido, es una obra de los seres humanos. La palabra tiene poder por ser lengua, ¿no? Por ser parte de una lengua, hay que saber usarla como instrumento de comunicación, como instrumento de creación. Es lo más importante. Muy bien. Apareció en enero de este año el Caballo Dorado. Y estoy ensayando los primeros pasos para una nueva novela. Madrid es un lugar, para mí, muy benéfico para escribir. Puedo dedicarme a escribir, que es mi oficio. He adelantado un argumento porque cuando uno habla de los libros que ni siquiera he empezado puede llegar a frustrarlos. Ya, pero bueno, ¿qué será? ¿Cuál de sus...? Es una novela de mi serie de policía acá, del inspector Dolores Morales. ¿Para cuándo le gustaría tenerlo...? Bueno, vamos a ver, eso depende del tiempo para trabajar. Una novela se necesita por lo menos un par de años.